Bueno, aquí estamos con el maestro Edgar Doria, la final de Cúcuta fue, ¿qué modalidad de maestro? ¿Qué más? ¿Cómo han estado? Bueno, primera ronda, verso libre, 2 con 2, la frase impuesta, pie forzado y décima libre. Y en la final, entonces la primera ronda fue en el Ventura Plaza, ahí en la afuera. Y ya la final se llevó a cabo en el malecón, que de por qué estuvo bastante, bastante movida, con su vida, muchísima gente asistió al evento, de verdad que felicitar a la organización de la Fundación del Festival Ferlar Norte por, empezando por lo que garantizó a los participantes, a eso se llama dignificar, pagar en tarima, bueno, a pronto se terminó la presentación, lo que tiene que ver con la estadía, cosa que me parece a mí demasiado positiva, porque esos son los cambios y eso es lo que verdaderamente te merece un concursante total. Recuerde que los concursantes son el alma del festival. La final se llevó a la siguiente, se realizó de la siguiente manera, pie, este, perdón, verso libre, pie forzado y la final. La final de qué, décima, pero entonces no puede décima con té mil puestos, sino con décima libre. Bueno, este pechito acá le tocó una más y nada menos con el manzano de, reír de hábilo. De japanado. Sí, señor. Entonces, ahí les dejo a la importación. Gracias, maestro. Vale.